hola saludos a todas y a todos en la sesión de hoy nosotros vamos a dejar de enfocarnos en una cantidad física de forma independiente de las otras es decir por ejemplo el momento angular sin considerar cualquier otro tipo de cantidad como el momento lineal y lo que vamos a hacer es estudiar un caso de una de un tipo de fuerza muy muy concreto que es las fuerzas centrales como vimos en vídeos anteriores este tipo de fuerzas nos permitían escribir a la torca total de un sistema de n partículas como la suma de esas torcas de las torcas actuando sobre cada una de las n partículas que otras ventajas no porque es de interés estudiar además este tipo de fuerzas centrales bueno pues es porque hay problemas muy específicos que nos vienen a la mente que tienen este tipo de comportamientos por mencionar solamente dos de ellos que no es poca cosa tenemos el problema de gravitación el problema de las órbitas y también el problema de la electrostática dada por la fuerza de coulomb mientras que la primera está dada por la fuerza por la ley de gravitación universal de newton ahora antes de abordar dichos temas que además son bajo ciertos criterios equivalentes vamos a tratar problemas generales o características generales de lo que son las fuerzas del campo central ahora estas fuerzas se caracterizan por depender única y exclusivamente de la distancia desde el origen de esta fuerza hasta cualquier otro punto y como ya se mencionó ir en la posición radial para nosotros vamos a ahondar en estos términos sin embargo para evitar algún tipo de confusión y para simplificar las cosas nos vamos a centrar únicamente en el problema de dos cuerpos para replantear el problema de dos cuerpos supongamos tenemos un marco de referencia inercial y que de este surgen dos radio vectores r1 y r2 cada uno apuntando una masa m1 y m2 lo que vamos a suponer es uno que no hay fuerzas externas actuando sobre estas dos dos masas y las fuerzas internas además son del tipo colineal es decir que tanto la fuerza que actúa en la partícula 2 debido a uno como la fuerza que actúa en uno debido a la partícula 2 están en la misma línea que la distancia relativa entre estas dos partículas es decir son paralelas a la distancia r2 menos r1 recordemos además que estas leyes pues son de acción reacción ahora bien si nosotros consideramos las ecuaciones de movimiento tanto para r1 como para r2 y que estas están dadas por la segunda ley de newton las vamos a poder expresar como que m1 por r1 dos puntos es igual a menos la fuerza en la dirección radial donde la dirección radial lo vamos a denominar como el radio vector relativo entre su norma y el radio vector relativo es r2 menos r1 lo mismo o algo semejante ocurre para la masa número 2 ahora bien dado que no hay fuerzas externas actuando sobre este sistema sabemos que el momento es una cantidad conservada y lo que sabemos entonces es que nuestro centro de masa se va a mover como el de una partícula libre va a seguir una trayectoria lineal ahora vayamos un poco más lejos con este análisis reescribamos nuestras ecuaciones de movimiento ya no en términos del radio vector 1 y el radio vector 2 sino que calcularemos la ecuación de movimiento considerando entonces nuestro radio vector relativo ahora haciendo estas cuentas y definiendo una cantidad denominada mu y conocida como la masa reducida dada por la expresión que se muestra en pantalla nosotros podemos ver que la posición relativa es decir la distancia medida desde el centro de masa hacia cualquiera de nuestras dos partículas va a seguir un comportamiento muy semejante al de una partícula equivalente con una masa dada por la masa reducida de este sistema de dos cuerpos vemos además que dicho movimiento también corresponde a una fuerza central es decir una fuerza que va en la dirección del radio vector r es decir para el problema de dos cuerpos nosotros podemos estudiar toda la dinámica como si solamente estuviéramos estudiando a una sola partícula que tiene además una masa dada por la masa reducida que no es lo mismo que la masa promedio del sistema sino que es una cantidad distinta ahora bien nosotros hasta el momento no hemos dado ninguna expresión ni hemos definido qué tipo de forma funcional tiene nuestra fuerza central esto se debe a que todavía podemos obtener más resultados de forma general es decir que no es necesario especificarla todavía más bien lo que vamos a hacer ahora es calcular algunos resultados que aplican para todo tipo de fuerza central en general nosotros sabemos que nuestro radio vector es un vector que se encuentra en r3 es decir que en principio tiene tres componentes pero calculemos la torca del sistema esta va a estar dada por r cruce f como vimos en clases anteriores sin embargo dado que la fuerza es del tipo central es paralela al radio vector esto quiere decir que la torca es igual a cero lo que implica además que en nuestro momento angular es una cantidad constante tanto en su magnitud como en su dirección esto a su vez nos da pie a pensar que toda nuestra dinámica puede describirse en un solo plano dado que nuestro momento angular es una cantidad constante es perpendicular tanto a nuestras posiciones como a las velocidades de esta partícula equivalente que es básicamente la posición relativa y dado que todo ocurre en un mismo plano nosotros tenemos la libertad de escoger a qué plano nos vamos a referir por comodidad trabajaremos en el plano z igual a cero lo que es lo mismo el plano x y y esto tiene la ventaja que entonces nuestro vector de posición o nuestra posición relativa va a poder ser descrita con nuestra base usual de los vectores canónicos polares y también pues en nuestras coordenadas polares r y teta ahorita aparece en pantalla un breve recordatorio de cuáles sean estas bases canónicas y sobre todo cuál es la derivada respecto al tiempo de nuestra base es decir la derivada respecto al tiempo de nuestro distancia radial e r es igual a teta punto por nuestro vector e teta y a calcular la derivada respecto al tiempo de teta obtendremos que es igual a menos teta punto en nuestra dirección radial ahora una vez que tenemos esto nos surge la pregunta cómo se ven las ecuaciones de movimiento ahora sí ya solamente descritas en este plano bueno pues si nosotros apliquemos las reglas que acabamos de recordar vamos a poder obtener tanto la velocidad que es un parámetro o una cantidad que vamos a emplear próximamente como lo que nos interesa ahorita que es la aceleración esta va a tener dos componentes una radial y una tangencial descrita por la dirección e teta y entonces nuestra ecuación vectorial que es m por r2 mu por r2 puntos igual a la fuerza en la dirección radial la voy a descomponer a su vez en dos ecuaciones que son estas que se muestran en pantalla lo que resta ahora es justamente resolver las ecuaciones de movimiento sin embargo recordemos que cuando vimos el formalismo de la energía habíamos mencionado que para sistemas conservativos para sistemas que tuvieran una fuerza que se pudiera escribir como al menos el gradiente de un potencial es decir que sean fuerzas como un diferencial exacto nosotros podríamos tener una primera integración ya ahora también consideramos que tenemos otra cantidad que está conservada que es la del momento angular entonces lo que vamos a hacer ahora es ver cómo relacionar nuestras ecuaciones de movimiento que acabamos de obtener con estas dos cantidades y ver si es que nosotros podemos reducir todavía más el problema es decir considerar si todavía tenemos cantidades que ya tengamos de forma implícita integradas la ecuación de movimiento en su componente tangencial o en su dirección de teta la vamos a manipular para llegar a una cantidad conservada si nosotros multiplicamos la expresión número 2 por r nosotros podremos identificar que toda esta se puede identificar como el producto o la derivada respecto al tiempo del producto de r cuadrado por teta punto sin embargo esto es lo mismo que la derivada respecto al tiempo de la magnitud de nuestro momento angular y esta es igual a cero como se había mencionado es decir que nuestra ecuación tangencial es equivalente a algo que ya sabíamos que es que el momento angular es una cantidad conservada ahora lo que nos va a ser muy útil de esta ecuación es despejar la velocidad teta punto en términos de l de la masa reducida y del radio vector como teta punto igual a la magnitud de nuestro momento angular entre dos veces mu por r al cuadrado ahora nosotros vamos a emplear la ecuación en su dirección radial sin embargo nosotros ya tenemos una primera integración de esta ecuación y esta tiene que ver con la conservación de la energía para esto continuaremos una que nuestra fuerza central se va a poder escribir como el menos gradiente de un potencial u que depende exclusivamente de la distancia r es decir de la magnitud de nuestro de nuestro vector de posición ahora dado que este u solo depende de una sola variable yo lo que puedo hacer es poder identificar la energía como la energía cinética más la energía potencial y esta es una cantidad constante en el tiempo ahora desarrollando un poco la expresión y retomando los elementos que vimos con anterioridad vamos a poder ver que la energía total del sistema va a poder estar dada como un medio de m por r punto al cuadrado más un medio de r cuadrado por teta punto al cuadrado más nuestro u sin embargo si nosotros reescribimos esta expresión en términos del momento angular y de r vamos a poder llegar a la expresión que se muestra en pantalla donde todo este término que depende de r nada más lo vamos a asociar con un potencial efectivo una energía potencial que surge naturalmente del problema de fuerzas centrales ahora vamos a hacer una recapitulación de lo que hemos hecho primero empezamos trabajando con un sistema de dos cuerpos es decir que tenemos en total seis ecuaciones de movimiento sin embargo al plantearnos o plantear el problema desde el centro de masa reducimos hasta el problema de una sola partícula es decir que tendremos tres ecuaciones de movimiento ahora bien identificamos dos variables conservadas el momento angular lo cual me reduce una ecuación y ahora la energía lo cual me reduce una ecuación más por lo tanto nosotros vamos a obtener que nuestro problema del campo central o de fuerzas centrales que partimos de dos partículas y de seis ecuaciones de movimiento lo podemos ver en un esquema semejante al problema de una sola partícula en una dimensión que es lo que nos sugiere nuestra definición del potencial efectivo con esto nosotros podemos concluir que pasamos de un sistema de más de una partícula es decir un sistema con seis ecuaciones de movimiento a no solamente un problema de una ecuación de movimiento sino que estamos haciendo una equivalencia entre un sistema de n cuerpos al sistema a un sistema de una sola partícula en una sola dimensión y esto se debe justamente a la expresión de nuestro potencial efectivo es decir no solamente estamos resolviendo ya las ecuaciones sino que estamos eliminando las variables que tienen relevancia en nuestro problema es decir en este caso en particular de la fuerza central redujimos todo nuestro problema a calcular la distancia desde nuestro origen hasta un punto dado donde se encuentra nuestra partícula equivalente esto no significa que nuestro sistema únicamente se mueva en una línea recta significa que nuestro problema es equivalente al de una sola dimensión es decir solo tenemos que resolver para una variable si nosotros partimos de que la energía es una cantidad constante en el tiempo nosotros vamos a poder despejar la expresión de la derivada de respecto al tiempo como la raíz de 2 entre m por la raíz de la energía menos nuestro potencial efectivo que depende únicamente de nuestra r si además nosotros hacemos una integración en el tiempo consideramos el teorema de cambio de variable yo voy a poder obtener que t menos t0 es decir algún tiempo inicial va a estar dado como la integral de r volado al tiempo t0 hasta r volado al tiempo t de 1 entre la raíz de 2 entre m por la raíz de e menos nuestro potencial efectivo con dr ahora esta expresión de aquí nos deja obtener o nos permite obtener a r la posición como función del tiempo algo análogo podríamos hacer con nuestra expresión de teta punto si nosotros una vez más empleamos el teorema de cambio de variable y hacemos la integración respecto al tiempo vamos a obtener que la diferencia de teta de una teta a una teta inicial va a estar dada como la integral de l entre m por r cuadrado que depende del tiempo entre dt es decir con esta expresión nosotros obtenemos una expresión de teta como función del tiempo y una pregunta que nos surge naturalmente es entonces si es posible obtener una expresión intermedia es decir una expresión de r como función de teta o de teta como función de r para esto observemos lo siguiente si quisiera hacer eso emplearía la regla de la cadena y a través del teorema de la función inversa yo puedo reescribir nuestra dependencia y cambiarla desde teta como función del tiempo a teta como función de r o r como función de teta que es algo equivalente y entonces yo con esta nueva expresión puedo hacer una vez más una integración un cambio de variable y llegar a una expresión que me relacione al radio con nuestro ángulo esta expresión es la integral que se muestra en pantalla la última expresión que tenemos que es una expresión integral en principio si pudiéramos resolver dado un potencial efectivo es decir ahora si una fuerza ya muy específica obtendremos r como función de teta sin embargo esto incluso es más permisivo suponiendo que nosotros no tenemos una solución analítica a esta expresión integral siempre podemos emplear métodos numéricos para encontrar una relación entre r y teta ahora bien para los problemas que nos interesan que es en particular el problema de la gravitación de planetas si hay una solución analítica sin embargo antes de pasar de lleno a este nuevo o a este caso ya muy específico del campo central nosotros vamos a fijarnos en una última propiedad más y para esto vamos a tener que definir una nueva variable o un nuevo parámetro que se denomina velocidad areal vamos a definir entonces ahora la velocidad areal es decir vamos a ver que tan rápido barre un área nuestro radio vector r en un intervalo de tiempo para esto vamos a visualizar primero nuestro plano zt igual a 0 y vamos a suponer que nuestro radio vector r va o está inicialmente en una posición r de t y después en una posición r de t más delta t y esta nueva posición la voy a descomponer la voy a aproximar como r de t más un delta r es decir una diferencia de aumento en la posición conforme aumentó el tiempo nosotros observamos entonces que en una buena aproximación si tenemos un intervalo de tiempo pequeño esta distancia la podemos aproximar como un triángulo que tiene por base r de t más delta dr y entonces su área denominada delta a va a ser un medio de la base por la altura es decir un medio de r más delta r por un medio de r por delta t que es la altura justamente de este triángulo si después nosotros consideramos que esto ocurre en un intervalo de tiempo delta t y calculamos el límite cuando este delta t tiende a 0 lo que vamos a obtener es precisamente la velocidad areal instantánea que está barriendo nuestro radio vector y esta despreciando términos de segundo orden va a ser igual a un medio de r al cuadrado por theta punto notemos entonces que la velocidad areal de nuestro radio vector es igual a la magnitud del momento angular entre dos veces la masa reducida y todas estas cantidades son constantes por lo que en efecto nuestra velocidad areal para una fuerza central es una constante con este último resultado nosotros concluimos las propiedades generales que tienen una fuerza central que nosotros podemos además escribir como menos el gradiente de un potencial es decir un campo central es por eso que este tipo de fenómeno físico lleva estos nombres en particular este último resultado el de la velocidad areal siendo una constante nos recuerda mucho a una ecuación perdón a una ley denominada la segunda ley de Kepler esta ley hace alusión ya al problema de la gravitación de los planetas y no solo eso sino que esta ley es una observación empírica es decir fue algo que se observó en la naturaleza y que se postuló como tal nosotros hasta el momento vamos a llegar a estos resultados generales sin embargo en el siguiente video comenzaremos a trabajar con este problema muy específico que además se le puede conocer o se encuentra en la literatura como el problema de Kepler y lo que veremos primeramente es si en efecto este tipo de problemas corresponde al de un campo central que ya sabemos que sí lo hace pero veremos cuál es la motivación detrás de ello y veremos los resultados generales que al final de cuentas fue lo que hizo que el formalismo o la ley de gravitación universal de Newton fuese conocida como tal sin embargo para terminar y cerrar esta sección de los conocimientos generales o las propiedades generales del campo central vamos a recapturar un poco entonces lo primero que tenemos que pensar es que un campo central es una fuerza que depende únicamente de la distancia que hay desde el origen de esta fuerza hasta el punto donde se está evaluando así como también que va en la dirección radial para el problema de dos cuerpos podemos definir una fuerza central siempre y cuando las fuerzas de interacción entre dos partículas sean colineales es decir que sean paralelas a la distancia relativa entre ellas también vimos que intrínsecamente hay dos cantidades conservadas la del momento angular que me define que todo está hecho en un plano y la segunda es la energía a su vez vimos que con estos parámetros nosotros fuimos capaces de obtener las expresiones al menos de forma implícita de r como función de teta esto nos va a ser especialmente útil cuando queramos calcular las órbitas de los planetas y finalmente vimos que hay otra cantidad que se deriva de la conservación del momento angular que es la velocidad areal y que también es una constante y bueno una vez que hayamos hecho ya esta recapitulación yo me despido y si hay algún tipo de duda o comentario pues sabemos que nos estamos escuchando y pues nos vemos hasta el siguiente video hasta luego